Continuamos, cámaras empresariales expresaron su confianza en la llegada de la Guardia Nacional a Veracruz para atender el problema de inseguridad. Este miércoles elementos de la Guardia comenzaron a llegar a municipios veracruzanos, espera un total de 4 mil efectivos. La Canacintra señaló que se deben invertir más en inteligencia como en estrategia de seguridad. Yo creo que el tema de seguridad debe de ser tratado con mucho más inteligencia, como siempre se los he dicho. Yo creo que la inversión fundamental de eso debe ser con un tema de inversión hacia la inteligencia y de ahí partir. Yo espero que así sea, la verdad yo espero que así sea y mira que por el bien de nosotros sigamos caminando en ese sentido de la Guardia Nacional y que podamos lograr acuerdos importantes para ello. ¡Gracias!